Música San, 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 San Cristóbal soy, muchachos somos de San Cristóbal San, 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 San Cristóbal soy, muchachos somos de San Cristóbal San Cristóbal, San Cristóbal, San Cristóbal, quien te ha dicho que soy casado San Cristóbal, San Cristóbal, quien te ha dicho que soy casado Soy casado por esta noche, soy sueltero toda la vida Soy casado por esta noche, soy sueltero toda la vida San Cristóbal, San Cristóbal, quien te ha dicho que soy casado San Cristóbal, San Cristóbal, San Cristóbal, quien te ha dicho que soy casado Soy casado por esta noche, soy sueltero toda la vida Soy casado por esta noche, soy sueltero toda la vida Soy de San Cristóbal, y la manija derecha siempre estará contigo Fuerza papá, vamos hermanos, y donde está la manija izquierda Barrio San Cristóbal, trazan las arenas Avenida Pumaculco, tú bien lo sabes Barrio San Cristóbal, trazan las arenas Avenida Pumaculco, tú bien lo sabes Lo que me pasa, lo que me sucede Por una ingrata asambleña, que poco merece Lo que me pasa, lo que me sucede Por una ingrata santeña, que poco merece Voy a cantinero, debajo del puente Quiero que me sirva cerveza, bien heladita Voy a mi dañito, debajo del puente Quiero que me sirvas copita, bien heladita Traigo aquí en mi pecho, un dolor muy grande Que está consumiendo toda, toda mi existencia Traigo aquí en mi pecho, un dolor muy grande Que está consumiendo toda, toda mi existencia Viejito lindo, son los mayordomos Quien te saluda hoy día La familia Castro, la Torre, vamos papá Alfredo Mamá Luciana, siempre San Cristóbal Te recordaré por siempre Barrio San Cristóbal Aquellas horas felices que hemos vivido Te recordaré por siempre Barrio San Cristóbal Aquellas horas felices que hemos pasado Te recordaré por siempre Barrio San Cristóbal Aquellas horas felices que hemos vivido Y en San Cristóbal la familia Pando Díaz, mi huayqui Marquito Carrión Y por supuesto el monito Manuel con el viejito Échale papá, todos en San Cristóbal Ay, ay, ay Si a San Cristóbal quieres cargar Si a San Cristóbal quieres cargar Papacito tienes que ser Mucho lo que tienes que ser Si de San Cristóbal quieres jugar Si de San Cristóbal quieres jugar Mucho lo que tienes que ser Capazote tienes que ser Por supuesto, San Cristóbal Lo más grande del Cusco Sí o no papá Sí o no papá Viejito Viejito Bendícenos esta tierra tan hermosa Y tu barrio Si a San Cristóbal quieres cargar Si a San Cristóbal quieres cargar Papacito tienes que ser Mucho lo que tienes que ser Si de San Cristóbal quieres cargar Si de San Cristóbal quieres cargar Si de San Cristóbal quieres cargar Mucho lo que tienes que ser Capazote tienes que ser Patrón San Cristóbal Bendice a tu barrio Y bendice a tus hijos Que están contigo Vamos guachisito Y toda la familia Galicia Siempre con San Cristóbal Viejito lindo Tus hijos de Tuyumayo Te hacen este temita Sí o no Chechito Fuerza al chinito Viejito Es tu grupo Puebladito Quien te canta Y por supuesto Chechito José Castro Este es tu grupo Vuelvo